Buen día amigos, ¿cómo están? ¿todo bien? Estoy acá saliendo de la UNAM, de la estación de transferencia, la de transbordo Viendo la situación incómoda, pensé que era un corte sorpresivo de colectivo Pero no, es un corte de ruta que está acá, cerca de la escuelita que está por acá Y toda la gente se está yendo, como pueden ver acá A ver, ahora les voy a mostrar Ahí toda la gente, increíble, los jubilados, todos los chicos que salen del colegio salen y están yéndose Increíble, los chicos que a veces salen con la plata justa, andan por la calle caminando solos Bueno, acá sí está la situación, aparte son, fíjense, muy poca gente Frente de organizaciones en lucha, dice Así que bueno, vamos a ver Estamos acá en posadas, aquí para la gente que no conoce Bueno, ahí 50 personas te cortan la ruta acá, es una locura Y te paran la ciudad, sí Ahí le vamos a agarrar, a ver, vamos a preguntarle a alguien Que por qué están, lo que están cortando, sí Ahí está Ahí como pueden ver hay mucha gente Hola chicos, cómo están Hola, hola, cómo andás Maestro Hola ¿Te puedo hacer una consulta? Estamos acá para Leo en la calle ¿Por qué están protestando, chicos? Allá hay que llamar a los rojeros Ah, no, ustedes no pueden charlar Digamos, no pueden Pero, digamos, básicamente, ¿por qué es la protesta? No es por nada en especial Bueno, gracias chicos Nadie quiere hablar ¿Ustedes saben por qué es la protesta, chicos? Allá tienen que buscar a los rojeros ¿Están allá, donde? Allí en el centro Bueno, vamos a ir a preguntarle Ahí a ver por qué, a preguntar por qué Cortan la calle, la ruta Toda la gente, ven que está Se está Bueno, hay gente que se está yendo Y hay Toda esta gente que está Haciendo el paro ¿Sí? Gente de convención y lucha Hola, chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? Una consulta ¿Por qué están cortando? ¿Por qué están parando? Estamos informando ¿Saben ustedes el... ¿Qué es Fernando? Es un canal de YouTube Leo en la calle, se llama Y mostramos todo lo que pasa en la calle Creo que es para... Para acompañar a un compañero Que ayer me atacaron en la ley ¿Atacaron? Sí, estaban prendidos también Estaban detenidos Ah, estaban unos muchachos que estaban privados a la libertad y... No, no, no A ellos le llevaron presos porque estaban haciendo cortes también Quiriendo cosas Sí ¿Y cuál es su lucha, chicos? ¿Cuál es el... Digamos, cuál es... La protesta esta es por ellos Bueno, bueno, gracias Te agradezco por la... ¿Las chicas? Sí Ahí está Bueno, ya sabemos que esta protesta es justamente por los muchachos que quedaron detenidos En Alen, ¿me dijiste? Bueno, bueno, buenísimo Te agradezco tu información, ¿eh? Gracias Bueno, ahí... Permiso, gracias Ahí estábamos viendo Es por una... Por un apoyo a unos chicos detenidos en Alen Pero bueno Fíjense toda la gente que es... Perjudicada Está la policía allá Toda la gente que está siendo perjudicada por este... Por este corte Bueno, le quería mostrar este momento que estábamos viviendo, ¿sí? Frente a organizaciones en lucha Es la agrupación que es la que cortó Así que bueno Le mostramos Esta situación Y bueno Nos vemos en... En otro próximo video Chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!